Saludos, queridos hermanos. Que el Inmaculado Corazón de María sea vuestro refugio y el camino que los lleva hasta Dios en su divino querer. Continuamos con Meditaciones Divinas, hoy bajo el título número 36, Últimos Preparativos para el Desposorio Místico. Ahora, volviendo a lo de antes, digo que en estas salidas que hacía mi alma del cuerpo, si bien Jesús me ponía aparte de sus acervísimas penas que sufría por la mala correspondencia, al sacrificio y sacramento de amor, de parte de tantos ingratos, no obstante en virtud de la luz de gracia que siempre infundía Jesús en mí, yo estaba enormemente encendida en santos deseos de querer unirme cada vez más a Él. Jesús también, por su parte, me renomaba con frecuencia las dulces promesas, ya dichas acerca de las místicas nuxias que cuanto antes quería celebrar conmigo. Por lo cual, me sentía animada, muchas veces a solicitarle, diciéndole, ¡Ah, oh esposo dulcísimo, hazlo pronto! No se demore por más tiempo mi íntima unión contigo. Mira que no puedo más, mis ansias son tan ardientes que me siento devorar totalmente. ¡Ah, estrechémonos con más fuerzas, vínculos de amor de modo que nadie nos pueda separar ni por un solo instante! Vemos aquí qué hermoso como Luisa está pidiendo el desposorio místico a nuestro Señor, que Él se lo había prometido en capítulos anteriores. Pero Jesús, que si bien me infundía el ardiente anhelo de efectuar este místico desposorio, me repetía, ¡Todo lo que es terreno debe eliminarse! ¡Todo, todo, no sólo de tu corazón, sino también de tu cuerpo! ¡Tú no puedes entender cuán nociva es en el alma la más pequeña sombra terrena, y cuánto impide mi amor! Con estas palabras de Jesús, me puse decidida y le dije enseguida, ¡Señor, a lo que parece, tengo todavía algo para eliminar, para agradarte perfectamente! ¿Pero por qué no me la dices, tú lo sabes, si no estoy pronta a hacer todo lo que quieres? Pero mientras decía esto, tuve un rayo de luz, de Jesús por el cual advertí que Jesús quería hallar, hablar de un anillo de oro que tenía en el dedo, y en el cual estaba su imagen de crucificado. Y yo inmediatamente le dije, ¡Oh Esposo Santo, estoy más que nunca dispuesta a quitarmelo del dedo si tú lo quieres! Y Él, sepas, que teniendo yo que darte un anillo más precioso, y más bello, en el que estará impresa más al vivo mi imagen, de modo que cada vez que lo mires, tu corazón recibirá nuevas flechas de amor, tu anillo ya no te es necesario. Yo entonces, más que contenta, ya que no sentía en mí ninguna pasión, rápidamente me lo quité diciéndole, ¡He aquí, Esposo Santo, que te he contentado! Dime si hay otra cosa que sea de impedimento a nuestra indisoluble y eterna unión que quieres hacer conmigo. Después de una larga espera y una diligentísima preparación, con mezcla de suavísimas consolaciones y de no poco padecer, llegó finalmente el suspirado día de la mística unión con Jesús, amado Esposo de mi alma. Como bien lo recuerdo, faltaban pocos días para que se cumpliera el año en que Jesús me tuvo continuamente en cama. Era el día de la pureza de María Santísima. En los antiguos misales, esta fiesta se encontraba el 16 de octubre como la fiesta de la Purísima, en el año 1888, y Luisa tenía 23 años, cuando sucedió este acontecimiento en aquellos años que se celebraba esta fiesta de la pureza de María Santísima. La noche precedente, mi amante Jesús, se me hizo ver con insólito afecto y todo festivo, y abrándome con mayor intimidad, tomó en sus manos mi corazón, lo miró y volvió a mirar muchas veces, y después de haberlo examinado bien y como despolvado, lo puso de nuevo en su puesto. Luego tomó una vestidura de extrema belleza, que parecía como si tuviera un fondo todo de oro finísimo, mezclado con varios colores, y me vistió con ella, tomó además dos preciosas joyas, como si fueran aretes, y enjolló mis orejas, me adornó el cuello y los brazos con collares de oro y de joyas preciosas. Y luego me ciñó la cabeza, con una bellísima corona de inmenso valor, enriquecida de joyas las más preciosas, resplandecientes, de vivísimas e insólita luz. Me parecía a mí que aquellas luces producían entre ellas un sonido tan armonioso, que con claras notas hacían comprender que hablaban de la belleza, del poder, de la bondad, de la caridad y majestad de Dios, y de todas las virtudes de la humanidad de mi Esposo Jesús. ¿Quién puede referir lo que yo comprendí mientras mi alma nadaba en un mar inmenso de consolación? ¿Será del todo imposible de expresarse? Paso por eso a declarar lo que me decía Jesús mientras me ceñía. La frente. Dulcísima esposa, esta corona con que te ciño la frente te es dada por mí, a fin de que nada te falte para hacerte digna de ser mi esposa, pero me la cederás después de cumplido nuestro desposorio, para devolverla en el cielo en el momento de tu muerte. Finalmente Jesús tomó un velo con el que me cubrió desde la cabeza a los pies, y así me dejó a la consideración más profunda de mí misma en la de tan precioso ropaje y adornos puestos por el mismo Jesús, a mi mísera persona y por último la consideración de los diversos significados concernientes a cada ornato con que Jesús quiso enviarme a abatearme la noche, que precedió a nuestro místico desposorio. en cuanto a mi persona digo que no ha habido jamás un hecho y requerimiento de mi vida que me haya hecho encontrar en un episodio tan irregular que me hizo sentir el grave peso que un Dios puede dar a una criatura, que se diga amante de su Dios. Oh, qué efecto verdaderamente extraño no tuvo que sufrir entonces mi espíritu. En efecto, en vez de sentirse sublimado al exerzo acto de Jesús, cumplido en mi persona ocurrió todo lo contrario, de modo que me hizo tocar la anularidad de mí misma. El aniquilamiento que sentía de mí fue tal que me creí fuera de mi propio ser, de tal modo que me vino a la mente que esto era verdaderamente el morir. Y en este anonadamiento recurría a mi amado Jesús, rogándole que usara conmigo su nueva misericordia, ya que en mi gran confusión no pensaba que era un Dios, el que adornaba con tan preciosas prendas y joyas a la última de sus predilectas esclavas, a las que no sólo que no cuadra un adorno así todavía, y sobre todo que un Dios haga de sirviente enunciar el Dios a cuya señal obedece en todas las criaturas. Y por tanto le supliqué que usara benignamente conmigo en su misericordia. En cuanto al significado que se encerraba en tantos adornos, tomados cada uno por separado, los paso en silencio. Ya que sólo recuerdo, después de tanto tiempo, sólo digo que el velo con el que me cubrió Jesús desde la cabeza a los pies fue de pánico para los demonios, los cuales, mientras observaba cuánto Jesús hacía en mi persona, no bien me vieron cubierta con el velo, se quedaron asustados y aterrados a tal punto que no se atrevieron no sólo a acercarse a mí, sino que se dieron a la fuga llenos de espanto para no molestarme más, habiendo perdido toda su audacia y temeridad. Aquí vemos una parte de lo que va a ser el desposorio místico. En el próximo capítulo vamos a ver la maravillosa experiencia que tuvo la sierva de Dios y que muchos santos han tenido del desposorio místico, donde se esposan con Jesús místicamente. Vemos aquí cómo el Señor la llenaba de las más preciosas joyas. Él siendo Dios se unía a su sierva Luisa Picareta, alma víctima, alma que nos trajo el regalo de la divina voluntad, alma que entregó todos sus sufrimientos en reparación por toda la humanidad y que nos trajo el gran regalo de la divina voluntad. Fue la primera hija del reino de este divino querer. Pidamos a Luisa que interceda por nosotros para que seamos verdaderos hijos y herederos de la divina voluntad y para que podamos llevar a muchos este gran regalo que es la divina voluntad, el cumplimiento del Padre nuestro. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Gracias por habernos acompañado. Nos veremos en el próximo episodio con el desposorio místico. Luisa, pequeña hija, la divina voluntad, enséñanos a vivir en el divino querer y desciende oh carer supremo y ven a reinar sobre la tierra y por intercesión de Luisa envía Señor muchos apóstoles al reino de tu divino querer. Que Jesús y María los bendigan en el divino querer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!